No te limites a gestionar tus ventas únicamente desde WhatsApp Business. Seamos sinceros, en la actualidad, contar solo con WhatsApp Business para impulsar tus ventas no es suficiente. Sí, puede funcionar bien cuando tienes un equipo pequeño, pero ¿qué ocurre cuando tus ventas y tu base de clientes crecen? Puede convertirse en un verdadero caos. Te enfrentas a duplicados en tus bases de datos, clientes frustrados por no recibir respuesta inmediata y una total desorganización en tu equipo. Por eso, hoy te voy a mostrar cómo puedes usar WhatsApp Business con Pipedrive, una herramienta que te ayudará a automatizar tus procesos de venta y manejar tus prospectos. ¿Qué onda? Yo soy Roby Peña Castro, CEO de Lead Sales, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes México 2024 y marquetero con más de 10 años de experiencia. En los últimos años, Pipedrive se ha consolidado como una plataforma para las empresas que buscan centralizar su comunicación, mejorar el control de sus ventas e incrementar el rendimiento de sus equipos comerciales. ¿Pero cómo puedes utilizarlo con WhatsApp? Primero, necesitas tener una cuenta en Pipedrive. Una vez que la tengas, podrás realizar la integración de ambas herramientas. Hay varias formas de hacerlo. La primera, a través de Google Chrome con una extensión llamada PipeChat, la cual te permitirá añadir una barra lateral de Pipedrive directamente en tu WhatsApp web. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos factores importantes. La integración solo funciona para un usuario. Únicamente se puede utilizar desde el navegador de Google Chrome y los precios pueden ser un poco elevados, ya que están en euros. Otra opción es utilizar SwitchShare, una aplicación que te permite añadir tus leads directamente a Pipedrive. Esta es una extensión gratuita, pero necesitas contar con una cuenta de Pipedrive Business o de SwitchShare Enterprise para poder utilizarla. En ambos casos, el uso de WhatsApp con esta integración requiere de un intermediario. Por eso, hoy te enseñaré la tercera y más sencilla forma de integrar tu WhatsApp Business con una plataforma que no solo gestione todos tus mensajes de WhatsApp, sino que también los de Facebook e Instagram. Todo en un mismo lugar. Con Lead Sales, olvídate de la lista interminable de chats y organiza tus conversaciones en columnas como si fuera Excel. Imagínate poder mover conversaciones con un solo clic para saber quiénes ya tienen seguimiento, a quiénes les puedes mandar una cotización e incluso quiénes ya te pagaron. Pero no te detengas ahí. Programa mensajes, crea notas de clientes, mejora los tiempos de respuesta y obtén estadísticas que puedas usar para tomar mejores decisiones. Echa un vistazo en el link de la descripción para agendar tu demo y si te gustó este video, dale like y activa las notificaciones. Y recuerda, go to the fucking moon.